Yo te tengo una pruebita. Ay, Dios mío. ¿Tú me sos por de una pruebita? Vamos a ver. Yo quiero hacerte un test, el cual yo he denominado el popímetro. Ay, mi madre, aquí vamos. Yo te voy a hacer alguna pregunta. ¿Artista contemporáneo? ¿Marta Candela o Barak? Me la puse difícil. No. No, yo te dije que adoro. Y literalmente, hermanito, yo sentí como mi alma salió de mi cuerpo. Literal, así. Y yo subí al cielo y canté con los ángeles. Yo sé lo que es. Y escuché incluso hasta instrumentos. Y yo misma daba notas que yo decía, es que esto no es normal. Ni siquiera, o sea, cosas que yo nunca había escuchado. Y cuando yo volví para atrás, literalmente, yo sentía que yo no podía estar ni siquiera sobre mí. Y para mí eso fue como, eso que está ahí arriba, yo tengo el compromiso de traer lo que hago. Picante pero edificante del show. El show más picante pero edificante del planeta. Hoy estamos en el auditorio Cielos Abiertos, que es toda una plataforma importante de lo que es la adoración, un estandarte de lo que es la adoración en República Dominicana. El pastor de aquí es uno de los adoradores, para mí el mejor de todos los tiempos, pero uno de los mejores, de los más maravillosos, con un corazón para Dios. Y desde aquí, yo quiero que ustedes descubran conmigo, porque esto es un privilegio que tenemos hoy. Estamos en presencia de una persona muy amada por Dios, con un talento maravilloso, con nosotros en Picante Prodificante, Migueliza, señores. Migueliza, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Fue súper bien, de verdad que para mí es un honor y pudiera decir que más que un privilegio estar aquí compartiendo el día de hoy contigo, un día tan especial como lo es hoy. Y de verdad que admiro mucho tu trabajo, tu ministerio y el compromiso que tienes con la comunidad cristiana de seguir aportándonos valor. Sí, sí, intentamos, intentamos. Migueliza, mucha gente, te conocemos, ¿verdad? Por tu excelente trabajo. Lo único que tu trabajo es desde un lugar, o era, desde un lugar donde normalmente no se te ve, que es la producción de los eventos. Sabemos que no es lo más ético, no es algo que tú quieras hacer, pero te tenemos que molestar con esto. Queremos saber más o menos, ¿cuáles son esos eventos que uno se la pasa comentando, habla con su familia, va al evento, lo disfruta? Y uno obviamente aplaude al artista y lo que Dios hace, pero uno no sabe las personas que están detrás moviéndolo todo. ¿En cuáles de esos eventos tú has trabajado profundamente? Ubícanos un poquito ahí. Es larga la historia. Sí. La trayectoria ha sido larga, pero hasta aquí nos ha ayudado Dios. Sí, sí. Bueno, yo te puedo decir que el más grande o el que más, mayor reto me ha sido tomar, ha sido el Choli con Barac. El Choli con Barac. Sí, ese fue mi primer evento multitudinario, que yo dije, ay Dios mío, mira, si no lo haces tú, aquí fracasamos los dos. Y eso fue un soldado, ¿verdad? Sí. Le dieron la plaquita de soldado. Sí, eso fue, pero, o sea, que la gente nada más ve el día del evento. Nosotros regularmente los productores trabajamos hasta un año, seis meses antes, para tres meses antes poder lanzar la publicidad. Son muchos detalles, que si logística de transporte, que si hospedaje, logística de A y B, o sea, son muchos los detalles que uno tiene que tomar en cuenta. Pero yo diría que todo eso se resume al servicio, o sea, el servicio que aprendemos en casa. Sí, claro. Sirviéndole al Señor en la iglesia, en todo lo que podemos, siendo ese siervo que dice, Señor, yo estoy aquí, dime en qué tú me necesitas. Yo creo que ahí es donde Dios nos forma, porque yo vi hace un tiempo atrás una entrevista de un pastor. Le decían, oye, ¿por qué ahora usted pasa a ser un empresario, no sé cuánto? Y como que la gente lo atacaba y lo criticaba por eso. Y él decía, lo que pasa es que la gente no sabe que la iglesia es una incubadora de talentos. Así es. O sea, en la iglesia tú te formas, tú aprendes a hacer cosas, y después Dios te lleva y te usa en lo secular para bendecirte económicamente. Claro. Y a veces la gente menospreciando el servir en la iglesia. Wow, sí. Pero verdaderamente yo te pudiera decir que en mi vida todo empezó con el servicio y todavía así sigue siendo, gracias al Señor, el servicio a Dios. Y eso es un facto grande, porque si nosotros nos ponemos a analizar de esos artistas internacionales súper conocidos en la música, creo que el 99% ha tenido alguna influencia en la iglesia. Claro que es. En algunos Beyoncé, Carrie Perry, exactamente. Exactamente. Sí, casi todos han tenido algún tipo de incidencia en la iglesia. ¿Y de dónde más o menos tú vienes? Porque uno a primera instancia te ve y uno dice, uno, o sea, yo honestamente no te visualizo. No te veo de que sudad, de que la doble te compare, de que cayendo en la tronca, de que cayendo en la tronca guagua, de que chofer. Sí, manito, venimos de abajo, venimos de abajo, que pasa es que Dios ha sido bueno, pero venimos de abajo, de abajo. ¿Tú te has montado en carro público? Sí, claro que sí. Sí. ¿Tú te has montado en el metro? Sí, me he montado. Bueno, no te voy a decir por qué me he montado en el metro, pero me he montado. Me he montado es válido. Pero más o menos, ¿de dónde tú vienes? ¿Cómo fue esa formación a la que tú te refieres? ¿En qué contexto tú te formaste para la vida y para lo que tú estás haciendo ahora? Mira, manito, en verdad, últimamente yo le he agradecido tanto a Dios por la crianza que me dieron mis padres. Sí. Porque tú vas a ver a mi papá aquí sentado quizá mañana y tú vas a ver a un don que es fácil de aquí salimos y ella sentarnos en una equinita, en un colmadito, a comer orejita, con patica, qué sé yo, manito, así, así, de verdad, la gente. Esas dos palabras, por tu boca, yo no me imagino. Ah, bueno, pues. Tú no sabes qué podían pasar. Ey, no, yo como, uno de mis platos favoritos es la patica, para que tú sepas, claro, claro que sí. Está profundo eso, está profundo. No, pero en verdad, mi familia viene de abajo, o sea, mi mamá y mi papá son bajadores, luchadores, mi papá vendía empanadillas desde niño, andaba de calzo, mi mamá, después ellos se conocieron en Estados Unidos, eso, y ahí tiraron para adelante. Y mi papá siempre nos ha enseñado como ese valor de las cosas, tú sabes, de que la cosa hay que trabajar por ella y hay que ganársela, las cosas no te van a llover. Yo pudiera estar tranquila, quizás en mi casa, trabajando en la empresa familiar, pero yo le he dicho a mi papá, yo también quiero crear mi imperio como tú lo creaste. Y aunque cueste, tú sabes, uno tira para adelante porque es de cero, como prácticamente, pero también nuestros padres siempre han estado ahí para apoyarnos. Y, manito, hay que tirar para adelante, hay que tirar, oye, de abajo, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a, ¿qué es lo que hay que cargar? Vamos a cargar. Pero te ha tocado eso, es un evento. Oye, que sí, que... Es que yo no te imagino, di que con un fajo de agua atrás, di que sudaba, di que con un fajo de agua. Y espérate, ahora mismo podemos preguntarle a Jave, ¿cuántas veces le he ayudado a cargarte esa peli? Manito, aquí no hay miedo al trabajo, de verdad. Eso es una bendición, saber eso, conocer eso de ti es una bendición. Pero para mí es muy interesante y muy importante poder conocer, porque yo que soy talento y he trabajado en producciones cinematográficas, musicales y de eventos, yo sé que las personas que están detrás de la cámara disfrutan el trabajo y el resultado final, pero no disfrutan la exposición. O sea, eso es algo que ellos de verdad, es como que los repelen. Y a veces tú estás grabando una historia con ellos y no, 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 no quiero salir. O sea, son gente que no les gusta eso. ¿Cuáles fueron las circunstancias que te llevaron a ti o te convencieron de, yo tengo que ahora hacer adoración para Dios, tengo que hacer esto? Mira, te voy a confesar algo. Yo en todo este proceso me he sentido como que Dios hizo su plan y no me dijo nada. Sí, eso es maravilloso. Literal. Eso es maravilloso. Yo batallé mucho con el ministerio y le decía, no, señor, porque es que yo sé que con ministerio también vienen levantamientos. O sea, yo le tenía pánico a eso, pero hasta que un día el señor me dijo, es que si yo te envío, yo te respaldo. Y no importando lo que pase, yo siempre voy a estar ahí contigo. Y si yo permito que pase algo, es para yo glorificarme en tu vida. Claro. Y partiendo de ahí, yo le dije, bueno, señor, está bien, entonces vamos a darle. Pero si te soy sincera, yo creo que si yo nunca hubiese pasado por la producción, nunca me hubiese atrevido a subirme a una tarima. Wow. Nunca. Wow. Porque le tenía pánico, le tenía pavor, o sea, para mí era como que no, 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 no. Pero ya como que a nivel de producción, tú le vas cogiendo la confianza. O sea, te lo digo porque es un ejemplo, una de las chicas que está aquí hoy trabajando, Nicole, ella le tenía miedo a subirse en la tarima. Y en una de las producciones yo le dije, te voy a poner stage manager. Ella dice, no, 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 no. Y yo, stage manager. Entonces ahí tú tienes que soltar el miedo porque tú tienes que recoger agua, poner pañito, qué sé yo qué, ayuda a los músicos. Y ya hoy, eso es, mira, una patrona en su tarima. Y tú dices, yo la veo y yo dije, ay, qué linda. Qué bonito. Pero si yo nunca hubiese pasado por, si Dios no me hubiese pasado por ahí, también yo siento como que Dios prepara. Porque ahora yo sé lo que es un rider, yo sé lo que es un programa técnico, yo sé lo que es un cable de tal cosa. Ok, ¿qué necesitamos de ti, de ti, de esto? Monitores, PA, o sea, yo te sé, conozco mucho a nivel técnico de parte de la producción. Y yo siento como que eso, el Señor lo puso como siendo parte de un granito, como un granito, PA, para algo que Él sabía que iba a formar el día de hoy. Tú tuviste algún momento así como, que parece como hasta romántico, pero algún como un encuentro así como con la música. Con el Señor Jesús entendemos ese encuentro y creo que en otros momentos ya tú has desarrollado esa experiencia que tú tuviste. Pero ese encuentro como con la música, que tú dijiste, wow, la música es genial. Yo quiero compartir cosas a través de la música. ¿Tú tuviste esa experiencia? Sí. Yo siempre he pertenecido al Ministerio de Adoración, en las diferentes iglesias que he estado. Ahora que estoy en donde mis suegros son pastores, en una vigilia, un pastor estaba orando por mí. Y de repente él se voltea y me dice, adora. Wow. Y yo comencé a cantar normal, o sea, a nivel terrenal comencé a cantar. Y después él sigue orando, sigue orando, y después se voltea otra vez y me dice, no, yo te dije que adore. Y literalmente, manito, yo sentí como mi alma salió de mi cuerpo, literal, así. Y yo subí al cielo y canté con los ángeles. Yo sé lo que es. Y escuché incluso hasta instrumentos. Y yo misma daba notas que yo decía, es que esto no es normal. Ni siquiera, o sea, cosas que yo nunca había escuchado. Wow. Y cuando yo volví para atrás, literalmente, yo sentía que yo no podía estar ni siquiera sobre mis pies. Y para mí eso fue como, eso que está ahí arriba, yo tengo el compromiso de traerlo aquí abajo. Eso fue súper. Wow, qué hermoso eso. Qué hermoso. Y yo te lo creo porque yo no canto melódicamente como usted. Crees tú, crees tú. Creo yo, te voy a pasar por donde, por donde Loren. Para que me pase el tester de la voz. Pero yo, yo sí, a mí me gusta mucho el rap, la música urbana. Y yo he entrado como en, me he concentrado tanto en lo que estoy cantando, que yo puedo sentir como que, como que me desconecto de la realidad. Literalmente. Es como una especie de, 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 de estado meditativo que uno entra a través de la música. Y uno dice, esto es, esto es genial. Esto es, esto es una de las mejores experiencias humanas que pueden sentir. Que es disfrutar, disfrutar la música en sí. Sí, pero es el momento en el que tú dices, eh, tengo esta dificultad. Que por ejemplo, dijiste algo muy importante. Que le pasa a muchos jóvenes. El miedo a, a servir en el ministerio porque tú sabes que vienen ataques de ellos. La realidad es, qué bueno que tú pudiste vencer ese miedo. Pero la realidad es, que si no te atacan por tú hacer lo que Dios te manda a hacer. Te van a atacar por tú hacer lo que Dios no te mandó a hacer. ¿Entiendes? Así es. Yo prefiero que me ataquen haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Que que me ataquen haciendo lo que Dios no me mandó a hacer. Porque obviamente si me están atacando por algo que Dios no me mandó a hacer. No tengo el respaldo de Dios. Entonces estoy más feo. Estoy en peores condiciones. Tú me entiendes. Y por eso es importante que cada joven que está viendo esto. Sepa. Eso que tú le tienes miedo, por ahí es. O sea, eso, eso que tú sientes como que te desafía. Mira, yo no tengo el deseo como de, de estar expuesto mucho en la cámara. Esto, aquello, por ahí es. O sea, Dios quiere ayudarte a vencer esos miedos. Para hacer su voluntad en tu vida. Y que justamente el otro día conversaba con una amiga. Ella me preguntaba, en algún momento, como que ese miedito deja de sentirse. Y yo le dije, mira, el día que tú dejes de sentir ese miedo. Yo lo vería como una alerta roja. Sí. Porque es que tú empiezas a sentirte capaz sin Dios. Sí. Entonces, es como, ese miedito es como, esa confirmación. Dependo de ti. Dependo de ti. O sea, si tú no estás aquí, de verdad, no voy. Prefiero no ir. O sea, si tu presencia conmigo no va, yo prefiero quedarme aquí donde yo estoy, tranquilito. Que asumí un compromiso después y que la gloria sea para mí. No. Sí. Prefiero, mira, yo siempre le he dicho al Señor, esa es mi oración diaria. Señor, no me des nada que tú sepas que puede hacer que mi alma se pierda. A nivel material, económico, o sea, todo, 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 todo. Posición. Porque muchas veces creemos que, ah, porque ya tiene dinero. No, no es el dinero solo que cambia. Hasta las posiciones cambian. En el trabajo, si te ascendieron, ya tú quieres ver al otro de lejito. No. Sé más humano. Porque eso es digno de admirar. Tremendo, tremendo. Yo te tengo una pruebita. Ay, Dios mío. ¿Tú me has supuesto de una pruebita? Vamos a ver. Esta prueba yo se la hago a mis amistades. Que uno no sabe segmentarla en esas divisiones que hemos hecho informalmente en la sociedad de pop y no pop. Ay, Dios mío. Vamos, porque honestamente tengo conflictos, ¿me entiendes? Yo quiero hacerte un test, el cual yo he denominado el popímetro. Ay, mi madre. Aquí vamos. Yo te voy a hacer algunas preguntas. Oye, oye, ¿cuáles son las condiciones? Tú tienes que responderme lo más quick que tú puedas, lo más rápido. Ok, trataré. Lo más rápido. Si tú piensas mucho, si pasan tres segundos. Trampa. Sí, estás fallando, estás fallando. Tienes que responderme rápido. Y ahí, ahí, pam, 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 pam. Ok. El popímetro se llama. Voy a comenzar. Ay, no, no, no. Vamos a ver. Voy a comenzar con el popímetro. ¿Helado bon o handash? Bon. Bon, en helado. Está bien. Artista contemporáneo. ¿Malta Candela o Barak? Te la puse difícil. No, Barak. ¿Y por qué Malta Candela no? No, porque Barak. Barak. Ok, ok. Predicador. ¿Michael Carpeadosa o Steven Fortis? Michael. Manito Michael. Leñi, viene para acá mañana. Claro que sí. Viene para acá. Está bien, prendido. Artista Urbano. ¿Rubisky-Rubisky o Madiel Lara? Madiel, Madiel. Madiel. Madiel, Dios, Madiel. Y eso, que me gusta Rubisky, pero Madiel. ¿Desayuno? ¿Mangú de tres golpes o pancake con huevo y bacon? Ay, Dios mío. Mangú. Mangú, mangú, mangú. Está bien, está bien. Para divertirse, zona de recreo. ¿Centro comercial o zona colonial? Manito, centro comercial. Es verdad. Y perdóname. Está ahí, está ahí. ¿Qué usted me dice? No, no, espérate. Déjenos los comentarios. ¿Qué pasa es su nivel de pop? ¿Cuál es? No, lo que pasa es que tú sabes que al centro comercial no nada más va a divertirse, sino también hacer sufrir al bolsillo del esposo. ¿Entiendes? Sí, es cierto, es cierto. Entonces ya por ahí. Tienes razón por ahí. Tienes razón por ahí. Yo quiero entrar a una parte que es un poquito picante. Ay, Dios mío. Porque es la parte donde, y tú eres la persona, creo que tú eres la persona más correcta para ayudarme a entender ciertas cosas de la industria del worship. Porque ya tú has entrado en ambas partes. O sea, lo que estamos haciendo ahora es descubriendo esa causa de adoración que tú tienes. Porque ya sabemos que tu música es buena. Hemos escuchado tu música, tu música es buena. Tienes talento, tienes la capacidad, tienes la experiencia a nivel de cómo funcionan las cosas. Pero en sí queremos saber, tenemos muchas cuestiones sobre eso, en especial yo. Yo tengo muchas, te soy honesto. Porque yo siento que la parte industrial de una u otra forma puede como restar a la parte de la causa, la parte espiritual. ¿Cómo tú ves esa partecita? No hay, es como hablaba con tu esposa. Por ejemplo, el evangelio es, es una, es una, es un medio de líneas muy delgadas. Claro que sí. Hay una línea muy delgada entre la industria, business, negocio y la adoración y el altar de Dios. ¿Cómo tú estableces esa diferencia? Bueno, mira, yo creo que primeramente todo se basa en el llamado. Sí. En el llamado y la obediencia a Dios. Quizás hemos visto casos donde hay personas que han dado pasos, tú sabes, que le han contrarrestado a su ministerio. Sí. Pero nosotros no somos quién para juzgar, quizás Dios es enseñándole algo o tal vez no tomaron una decisión bajo lo que Dios tenía para su ministerio. Tú sabes, ahí es donde Dios entra en su grandiosa soberanía. O sea, Él te deja hacer lo que tú quieras, pero tú primero tienes que orar antes de tomar una decisión. Tú no sabes si eso es verdaderamente lo que Dios quiere que tú hagas, tú sabes. Entonces, yo creo mucho en que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen que ser primeramente conversadas con el Espíritu Santo. Señor, abre puertas, dime qué tú quieres que yo haga, dime cómo me manejo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien nos instruye, no en una, sino en todas las cosas. Entonces, yo creo que es el patrón de los patrones, los negocios, el papadeo, literalmente, porque cuánto no menciona la palabra dinero en la Biblia, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué nosotros a veces como que decimos o desvalorizamos esa parte económica o gerencial? Gerencial. En la Biblia te habla incluso, bueno, te dice que en los negocios de mi padre me es necesario estar. En la Biblia te dice que cómo tú debes de tratar incluso hasta tus empleados, tus colaboradores, cuánto día de vacaciones tiene que darle. O sea, todo, 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 todo. Y yo creo que muchas veces nosotros pasamos por alto esos aspectos cotidianos de lo que habla en la palabra. ¿Tú sabes, mamá, en dónde la Biblia dice eso de cuántos días de vacaciones hay que darle? Creo que en los proverbios. Ok. Lo empleado mío no lea un proverbio. No, pero en verdad yo creo que es cuestión de nosotros dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo y no apresurarnos. Porque muchas veces queremos que nos firmen. Sí, sí. Queremos trabajar con alguien específico, queremos un featuring. Pero tú no sabes si eso es lo que Dios verdaderamente quiere para ti en ese momento. Porque también hay momentos para todas las cosas. Sí, sí. Entonces, creo eso. Creo eso. Algo que disfruto de tu proyecto. Sé que tú no has revelado todos los detalles. Uno que, ¿me entiendes? Que indaga. Más o menos ha visto algunas cosas. Y algo que me llama la atención es que tú no tienes featuring en tu primer lanzamiento. Y a mí, como consumidor, me envía el mensaje de que en esta propuesta hay algo diferente. Porque no estoy viendo una propuesta de alguien que está buscando fama a través del Evangelio. Si estuviera buscando fama, con la influencia que tú tienes y la posición que tienes, para ti no es difícil hacer un featuring con cualquier estrella. La palabra no es estrella, pero cualquier adorador muy reconocido, para ti no es un problema hacerlo. Sin embargo, tu primera propuesta, tú decides no hacerlo. Esas son las razones. ¿Cómo puedes abundar un poquito sobre eso? Mira, yo, como te dije anteriormente, yo soy muy de, lo que Dios diga, eso es. Sí. O sea, yo soy radical, pero radical en ese aspecto. O sea, a mí nadie me va a mover y que, ¿por qué? No, de que, ah, mira, pero me parece que tú tienes que hacer eso. No, espérate, déjame orar. Y lo que Dios me diga, eso es. Honestamente, así como tú dices, hay muchas opciones de nosotros poder, amigos, o sea, familia, que son mío, mío, mío. Que yo le puedo decir, manita, manito, mío, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Pero yo creo que, al final, no porque la gloria pueda llevársela a un hombre o otro ministerio, sino porque yo creo que Dios tiene un propósito detrás de todo eso. Yo creo que lo que Él va a hacer, lo va a hacer no por referencia, no porque tiene más alcance que fulano, no por eso, sino porque a Él le ha placido. Y, o sea, te soy honesta, este proyecto todavía no ha salido. De buen resultado, o quizás no de buen resultado para la humanidad, yo estoy complacida de que yo le di lo mejor a Papá Dios. Maravilloso, maravilloso. Y esas son las cosas que, incluso, ahora mismo hay cosas que yo le entiendo, te lo digo de manera personal, yo le entiendo ahora, yo digo, wow, tal vez si yo lo hubiera hecho de la otra forma me hubiera funcionado mejor, pero no me arrepiento, porque en ese momento yo hice lo mejor que yo podía hacer, que era hacer la voluntad de Dios y esforzarme en lo que yo tenía que hacer. Y era lo que yo necesitaba hacer como para aprender, eso es muy sabia. Esa postura es muy sabia. Pero hay cosas que yo, honestamente, no entiendo. Por ejemplo, cuando yo veo a Universal hacer este negocio, que es un negocio real, según las informaciones que aparecen por las redes, porque obviamente uno está detrás de cámara para saber qué está pasando realmente. Pero cuando firman al artista urbano J Balvin, lo firman junto con otro artista dominicano, que es el poeta, que musicalmente tenían una similitud y físicamente también tienen una similitud como imagen. Entonces, a uno de estos lo trabajan, le invierten, le ponen compositores y lo vuelven una súper hiper mega estrella. Al otro, quédate en tu casa, agárra ese dinero ahí, cómprate un carro si tú quieres y date tranquilo. No me saques música todavía. O sea, es como, le llaman eso a... Lo engavetan. Lo engavetan. Lo engavetan. Déjame ayudarte. Entonces, si yo estoy viendo la industria de la música, de igual forma, como un negocio así, y, ok, veo un talento que viene por ahí y ya yo tengo un talento, déjame firmarlo para eso mismo, para que no me paquen mi talento. Esas cosas se pueden dar cuando yo lo veo meramente como un negocio. ¿De qué forma yo puedo mantener ese equilibrio y poder practicar la voluntad de Dios, que es la colaboración mutua entre todos, en una industria que puede funcionar de esa manera? Mira, hay dos factores sumamente importantes. Sí. Uno, ya lo mencionamos, es conocer la voluntad y el tiempo de Dios en tu vida. Tú no sabes si Dios es el que te quiere firmar. Ey. Tú me estás entendiendo. Pero qué es esto. Y si es el que te quiere firmar y quiere pagar tú. Sí. Ven, va por mí la cuenta. Tú sabes. Wow. A veces nosotros nos precipitamos y nos adelantamos porque nos desesperamos. Pedro se desesperó y tuvo al punto de un dice. Y Jesús, tú ahí en su plena misericordia, ven, aquí está mi mano. Hágate. Sostente. Dios no va a dejar morir el propósito. Él no lo va a dejar morir, pero tiene que enseñarte a depender de él. Sí. Y la otra vertiente o el otro factor es que tú sabes que en una familia no hay hijos favoritos, sino que hay hijos que son mucho más dedicados que otros. Entonces, quizás bajo una misma firma o bajo una misma casa disquera hay diferentes hijitos. Sí. Hay unos más aplicados y otros no tan aplicados. Sí. Entonces, quizás a veces por eso nosotros podemos ver una diferencia de una buena evolución o una evolución que se ha rezagado en el tiempo. Porque yo te apuesto a ti que por lo menos las firmas lo que quieren es poder invertir y recuperar su dinero para atrás. Para también, obviamente, en el caso de nosotros, en el mercado cristiano, que el nombre de Dios sea expandido y que pueda alcanzar miles y miles de vidas. Claro. Pero nosotros sí tenemos que estar seguro, 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 seguro de que al final lo que nosotros estamos haciendo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Sea glorificado. O sea, sin ecuano. Entonces, yo creo eso en que el propósito, tú estás claro del propósito, pero también tú tienes que ser disciplinado. Porque, ok, yo pudiera quizás decir, no, vamos a hacer algo chiquito, porque al final yo estoy empezando y nadie sabe lo que pueda pasar. Pero, verdaderamente, esa es la ofrenda que Dios quiere recibir de Abel. Tú sabes. Claro. O sea, yo le voy a dar lo mejor. Pase lo que pase, vamos a darle lo mejor. Vamos a tirar la ventana. Óyeme, vamos a tirar todo por la ventana. Claro, claro. Pero vamos a darle lo mejor a papá Dios. No, maravilloso, maravilloso. Una de las cuestiones más frecuentes que yo hago, y lo hago es porque tengo muchos amigos músicos. Entonces, yo tengo amigos músicos que a veces le dicen canciones que hay que ensayar para cantarle el domingo. Y yo le digo, ah, por eso no hay que ensayarlo, no lo voy a ensayar. Que son canciones del género worship. Y una de las críticas que recibe, incluso hasta de mi parte ha recibido el género, ese tipo de crítica, es que el género es pobre en complejidad musical. O sea, es una música muy sencilla. Cuatro tonos, cuatro acordes, esto, aquello, lo otro. ¿A qué tú crees que se debe eso? ¿Por qué la música o el género está estructurado de esa forma? Al final, mira, yo creo que la humanidad puede decir lo que quiera. Pero el valor de las cosas lo da quien lo tiene en las manos. Sí, sí. O sea, yo puedo estar vestida de la duarte, manito. De verdad. Pero la percha es lo que dice todo. Claro que sí. Entonces, yo creo que las cosas valen según en la mano de quien estén. Sí. Nosotros somos, o sea, el género del worship, yo, verdad, iniciando ahora, somos los que le vamos a dar el valor. Pero, no obstante, yo creo que el enfoque de nosotros, de los músicos, de los adoradores, no debe de ser nunca como la parte técnica. Sí. Sino el que nosotros podamos ministrar a Dios, no nada más tocando, sino en todo lo que hagamos en nuestro diario vivir. En todo. En una mirada, en una sonrisa, en como tú le respondes a tu mamá y a tu papá. En como, o sea, en todas las cosas que nosotros hacemos. Claro. Que nosotros podamos reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Claro, me gusta ese enfoque que tú le das porque es como que, bueno, sí, nuestra música no es compleja, pero no es compleja porque nuestro enfoque no es mostrar nuestro talento. Literalmente. Nuestro enfoque es mostrar a Jesús, a Dios, a través de nuestra música. No, no, eso está, señores, si ustedes no la siguen en Instagram, la estoy poniendo ahí, mira la cuenta ahí, síguela. O sea, Dios mío, aquí hay, esto está profundo, esto está profundo. Pueden pasar muchas cosas, como ya yo veo, como yo veo que ya tú has hecho esa evaluación, de que tú dices, este proyecto lo estamos haciendo, le estamos poniendo el corazón, lo estamos haciendo lo mejor que lo podemos hacer. Pero puede ser que no funcione, puede ser que sí. Para eso, uno tiene que tener una causa como muy, como muy definida, musicalmente hablando. Y esa es una pregunta que sí o sí te tengo que hacer, o sea, hay muchos grupos de worship, hay muchos cantantes de worship. ¿Por qué yo tengo que escucharte? ¿Por qué yo tengo que conectar contigo? ¿Cuál es la propuesta que tú traes? ¿Qué es lo que tú le ofreces a las personas que estamos buscando adorar a Dios a través de la música? Amén. Mira, por muchos años el Señor siempre como que me decía lo mismo, me hablaba a través de pastores, de profetas, siempre, siempre, siempre. Me decía, yo te voy a usar como punta de lanza para unificar mi cuerpo. ¡Wow! Y yo creo que más que suene bonito, más que tenga calidad, es que nosotros lo que queremos es poder transmitir la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí no importa si tú eres católico, si tú eres bautista, aquí no importa. Literalmente, aquí lo que importa es que nosotros todos le servimos a un Dios vivo. Claro. Y que ese Dios vivo no te ha interesado en que nosotros estemos enfocados en los, perdóname la palabra, en los disparates de la vida. En qué se puso la hermana, en qué estás repitiendo la falda, en qué no vino el domingo. No, manito, no vino el domingo. Llámale y pregúntale por qué no vino, porque tú no sabes si tuvo una necesidad. Claro. Entonces nosotros, los cristianos, nos hemos dejado como que embobar por el enemigo. Y te hago esta acotación, porque leyendo la palabra en la traducción original, tú ves el versículo que dice que los hijos de las tinieblas son más hagaces que los hijos de la luz. Sí. El original dice, Dios, hablándonos a nosotros, dice, Desearía yo que ustedes, mis hijos, fueran mucho más hábiles que los hijos de las tinieblas. Desarrollando en todo concepto creativo, o sea, todo, todo, todo. El Señor pidiéndonos a nosotros. No es como que, ah, déjenle el mercado a los tigres del mundo. No, no, no. Sí, sí. Yo necesito que ustedes sean muchísimo más hábiles que ellos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que concentrarnos y decir, espérate, espérate, ya se acabó el relajito de la crítica, del chisme, de la murmuración. Vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente tenemos que enfocarnos, que Cristo está a la puerta. O sea, Dios está a la puerta y la iglesia. Muchos de nosotros estamos quizás jugando, todavía perdidos en Berlín con los patores. Y nosotros tenemos un compromiso, que es predicar el evangelio y por todas las naciones y predicar el evangelio de Dios. O sea, yo creo que tenemos que enfocarnos un poquito más. Me emociono escuchándote, ¿no? De verdad, me emociono escuchándote. Y cuando lo paso por el filtro mental que tengo de esto es de Dios o no es de Dios, me tiro una al alma verde así, es de Dios. Porque tu causa busca unificarnos en eso que todos tenemos en común, que es adorar a Dios. O sea, a través de la adoración yo también creo que el cuerpo de Cristo puede volver a ser uno. Amén. Sí, es una realidad. Me identifico mucho contigo. Abrazo tu causa. Y mientras esté en nuestra disposición, compartirla también. Lo vamos a hacer de todo corazón. Tú sabes que no tengo que decir que es lo mismo de aquí para allá, ¿verdad? Sí, yo sé que sí, que sí. Este contenido está saliendo justamente cuando está saliendo tu primer, algo así como, le llaman DVD, pero no es DVD porque ya los DVDs no existen. Usted lo está viendo en YouTube. Mi primer live. Tu primer live, exacto. Sí, sí, sí. Mi primera grabación en vivo. Bueno, señora, Dios mío, it's been real. Yo estoy mala, que no me lo creo, en verdad. Dios ha sido más que bueno, más que bueno. O sea, me ha sorprendido. Y sé que todavía faltan muchas sorpresas porque lo puedo sentir en mi corazón. El yo ver cómo las cosas pasan frente a mis ojos es como yo recordar como cada siembra que yo he hecho en el reino. Y el Señor me ha dicho, yo he visto cada lágrima, yo he visto cada esfuerzo, yo he visto cada trasnoche. O sea, el yo ver tanta gente linda de parte de Dios diciéndome, nosotros estamos aquí toditos. Empujando esto. Vamos allá. Me llena tanto el corazón que, de verdad, no tendría palabras quizás para explicarte cómo me siento ahora mismo. Sí, sí. Hermoso, señores, hermoso. Señores, estamos bajo una llama, estamos transformados. Tienen que conectarse con todo esto que está pasando. Esto es picante, prodificante, familia. Suscríbase a este canal. Manténgase activo a todo este contenido. Nos vemos en la próxima. Bendiciones. 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 Bendiciones.